¡Vamos con esas noticias del Real Madrid! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os traigo las novedades de cara a ese partido de mañana del Real Madrid contra la Real Sociedad. Ya sabemos además la lesión que tiene Bale y hay novedades con los fichajes de Brahim Diaz y de Ezequiel Palacios. Pero antes de ir con todo eso, te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener la mejor información diaria del Real Madrid. Porque nos presenta un partido cada tres días de distintas competiciones. Lo más importante es que logremos sostener el nivel de energía en cada uno de los partidos. Que recuperemos a los jugadores que tenemos lesionados, eso es importante. Y que no se nos lesione ninguno de los jugadores que hemos recuperado, eso también es muy importante. Porque no son máquinas los futbolistas, no. Tienen un partido cada tres días, es duro y tenemos que competir y sostener ese nivel de energía. Eso a nivel del mes, a nivel de la liga, el objetivo es, y lo importante, es seguir escalando posiciones. Hemos pasado del noveno puesto al cuarto. Somos conscientes que al principio ha sido difícil y que debemos seguir recortando. Pero la lucha es hasta el final. Ya habéis escuchado hablar a Santiago Solari y luego hacia el final del vídeo os voy a poner una frase que ha levantado bastantes ampollas, al menos a nivel de redes sociales. Pero bueno, me centro en las novedades de ese partido de mañana en el que no va a poder contar con Gares Bale. Ya que hoy se ha confirmado que tiene una lesión de primer grado en el Solio y se estima un tiempo de baja de entre 10 y 15 días. Y esta baja, pues bueno, se une a otras que ya tenía el Real Madrid, como la de Marcos Llorente o dentro ya de la parte del ataque, a la de Marco Asensio y a la de Mariano. Y además se juntan un tiempo en un calendario bastante comprimido, ya que el Madrid, pues en los próximos 15 días, tiene nada menos que cinco partidos. Tres en liga contra la Real Sociedad, el Betis y el Sevilla y la eliminatoria de Copa del Rey contra el Leganés. Así que va a ser muy interesante qué es lo que hace Santiago Solari y qué es lo que hacen algunos jugadores, ya que en la banda izquierda, por ejemplo, está lesionado Gares Bale y su sustituto, que estaba siendo Marco Asensio. El otro día, pues puso a Isco en esa posición, aunque tenga otras características diferentes durante la segunda mitad. Y vamos a ver cómo va rotando, como os digo, Solari, porque yo creo que será también una muy buena oportunidad de ver a Isco de nuevo, ver cómo se intenta ganar su plaza en el equipo, de ver si le da más bola a Vinicius. Aunque hoy, pues qué queréis que os diga, estaba hablando con un amigo mío y le dice, joder, este Solari tampoco pone a Vinicius. Y yo le he dicho, pues no lo sé, pero no creo que Solari y Lopetegui sean los dos idiotas. Si hubieran algo en Vinicius para aquí y ahora, probablemente lo estarían poniendo ya. Pero bueno, con esas dos lesiones y concentración de partidos, yo me imagino que sí que será algo, un momento bueno para ver más del brasileño. Y hablando de brasileños, pues Marcelo sigue siendo uno de los futbolistas que está en el ojo del huracán. Ayer os hice mi vídeo sobre los posibles vacas sagradas, como se suelen llamar, que saldrían del Real Madrid. Y Marcelo, pues bueno, he leído los comentarios, ha generado bastante debate. Muchos me dabais la razón, otros que no. Pero bueno, ante hoy sabemos lo que piensa su entrenador. Y de nuevo, defensa clara del lateral brasileño. Marcelo ha tenido un primer semestre muy difícil. Ha tenido tres lesiones musculares. No ha sido sencillo para él. Y ha ido recuperando poco a poco. Luego tuvimos un viaje, una semifinal y una final del Mundial de Clubes. Un parón obligado y un regreso. Él poco a poco ha ido cogiendo el ritmo. Es muy, muy importante para nosotros que él no se vuelva a lesionar. Es un jugador fundamental para el equipo y para el club. Y estamos en pleno mercado de enero. Queda mucho mes por delante. Vamos a ver si viene algún gran nombre al Real Madrid. Pero los que sí que parece que van a venir seguros son Braindia y Ezequiel Palacios. Por orden de inminencia, digamos, Braindia parece que ya está todo hecho. Y ya estaban hablando hoy en Inglaterra de algunas cifras que difieren ligeramente con las que se nos habían ofrecido la semana pasada. Ya que el Telegraf está diciendo que llegaría a cambio de 17 millones fijos más 7 en variables. Y que además el Manchester City se quedaría con un 15% de una siguiente venta. Esto es lo de siempre. Si el Madrid lo vendiera un día por 100 millones, pues 15 irían para el conjunto que entrena ahora Pep Guardiola. También en esa información se habla de que habría una cláusula anti-Manchester United por la cual el Madrid tendría que pagar en vez del 15 un 40%. Aunque esa versión habría sido desmentida por el club. Y el otro futbolista del que se viene hablando ya varios meses es Ezequiel Palacios. El centrocampista argentino de River Plate que tiene 20 años. Y hoy ha hablado su representante y ha dicho que está al caer ya la oferta formal del Real Madrid. Y que o bien el lunes o el martes podría llegar ya esa oferta, como os digo, del Real Madrid para hacerse con Ezequiel Palacios. Ha reconocido que en Abu Dhabi durante el Mundial de Clubes hubo un acercamiento muy acercamiento. Y que está prácticamente todo definido. Y en palabras del propio representante del futbolista, la única discrepancia seguiría estando en cuándo se incorporaría Ezequiel Palacios. Si ya en el mes de enero, como va a ser el caso de Brahim Díaz, o en junio. La intención del futbolista argentino y su entorno sería llegar en el mes de junio. Pero si el Real Madrid paga ya ahora el dinero, que se está hablando también del orden de 20 millones, querría tenerlo ya en su disciplina. Pues bueno, para que conociera cuanto antes el club, para que conociera cuanto antes a sus compañeros. Y se pusiera a trabajar con ellos. De todas formas, lo que os digo, la semana que viene debería ser la semana en la que se materialice tanto el fichaje de Brahim Díaz como el de Ezequiel Palacios. Y voy a acabar con la frase o el trozo de la rueda de prensa que más polémica ha suscitado de Santiago Solari. Si no lo habéis oído nada todavía, ahora enseguida os lo voy a poner. Pero bueno, hay gente que lo estaba comparando como cuando Schuster dijo que el Real Madrid no podía ganar en el Camp Nova y en los albores del equipo de Pep Guardiola. Creo que fue a finales de 2008. Bueno, si no lo sabéis, una rueda de prensa dijo que básicamente era imposible ganar allí. Y acto seguido de esa comparecencia tuvo la carta de despido en su despacho. Había gente, por lo que ha dicho hoy Solari, pedía también esta medida que no ha sido tomada y que entiendo que no sea tomada. A mí no me ha parecido bien, no me gusta que haya dicho esta frase. Pero bueno, os lo pongo. El tema de los empates y a ver qué os parece. Todos los equipos, y aparte tenemos una de las ligas más bonitas y más competidas del mundo. Aquí ningún equipo te regala nada y todos tienen talento individual y colectivo para hacerle daño a cualquiera. Me parece que eso se ve en la liga, que es muy competida y que es difícil para cualquiera sacar los puntos. Y que tampoco hay que subestimar los empates, evidentemente que queremos ganar y queremos ganar todos los partidos. Pero la competición está abierta a los resultados. Bueno chicos, pues hasta aquí este vidiaco de noticias del Real Madrid. Ya veis que cada día estoy en un sitio, ya es que me he venido a Andorra, como todos los youtubers Italia. A partir de ahora estoy en mi nueva casa de Andorra para no pagar impuestos. No, 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 es mentira. Estoy en Barcelona en una visita familiar, así que dos días vais a tener que ver este escenario. Pero bueno, ya enseguida vuelvo a Madrid y volverán el canal a tener su actividad habitual. Pero bueno, creo que estaba bien el escenario que he elegido aquí de improvisación. Así que nada, coméntame qué te ha parecido lo de Solari, muy importante, porque está todo el mundo debatiendo. Pues habrá que debatir también en el canal más grande del Real Madrid de todo YouTube. Gracias por estar ahí, suscríbete si no lo estás. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!